Bueno, me les bendiga. Lo dicho es hecho, ¿verdad? Quiero terminar con este tutorial que lo quiero hacer, ¿verdad? Ya que lo hice con el piano, pero que no había tenido la oportunidad de poder hacerlo con la guitarra. Sé que muchos me habían preguntado al respecto, que querían ver cómo se puede sacar en la guitarra. Entonces, está fácil, ¿verdad? No está difícil. Voy a tratar la manera de ser claro, ¿no? Y un poquito, no es tan, como les digo, intenso, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Que todavía no estoy 100% en poder estar cantando mucho. Pero quiero hacerlo de todo corazón, ¿verdad? Así que espero que les sirva. Y ya saben, seguimos aprendiendo juntos. Si todavía no es parte de este canal, pues le invito que se una a nuestro canal. Que sea parte de ello y que podamos ir aprendiendo, ¿ok? Amén. Gracias, mi hermano. Es de Nilsson. Amén. Déjeme ver si puedo poner más un poquito. Sí, ahí está. Quiero tomar un poquito de agua. Porque me siento un poco. Ok. Vamos allá. Allá en aquel reino. Vamos a usar notas, las notas básicas de sol mayor. ¿Ok? Ok, vamos. Fíjense bien. La alabanza lleva un rasgueo normal. Vamos a hacer rasgueos fáciles. Porque no lleva tanta complicación, ¿verdad? Entonces, vamos a usar sol mayor. La nota principal, sol mayor. Parte alta, vamos a usar un do mayor. Un re séptima. Y regresamos a sol. Vamos a usar dos menores. Vamos a usar mi menor. La menor. Regresamos a re séptima. Y regresamos a sol. Son las notas que vamos a tratar la manera de enfatizar un poco. Porque a veces se puede sacar, o alguien va a decir, hermano, pero podemos sacar nada más en tres notas, nada más, ¿verdad? Sol, do y re. Sí, podemos hacerlo, ¿verdad? Pero si siempre digo yo de que le podemos dar un poquito más de realce a la alabanza, le vamos a dar un poquito mejor de acción, ¿no? Entonces, vamos a usar lo normal. El rasgueo vamos a utilizar lo normal. Estoy usando la uñeta ahorita. Pero el rasgueo va normal. Ok, el ritmo va así normal. Ok. Ok. Bajeo es normal. Sexta. Y cuarta. Ok. Y vamos a ir. Allá en aquel reino de paz y santidad ¿A dónde está el cordero y el ánsiano también? Allá no habrá tristeza ni llanto ni dolor solo ciudad de gozo y júbilo también ¿Ok? Pero yo quiero que pensemos un poquito, ¿verdad? Las melodías o la música son cosas prácticas. Digamos, tú sabes cuál es la vuelta completa de sol mayor. Tú lo tienes, ya está bien. Pero no todos los cantos vamos a hacer todas las notas, ¿no? Entonces, digamos, podemos hacer una nota perdón, perdón, tres notas o solo hacemos cuatro notas pero lo que hace la diferencia en que usted y yo podamos tocar una alabanza y aunque sea de ignario se escuche muy bonito, muy bien es la creatividad que nosotros le podemos dar. ¿Ok? Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Ok? Y eso es lo que ustedes tienen que aprender si usted está comenzando si usted apenas está dando los primeros pasos trate la manera de ir aprendiendo poco a poco lo que está más que todo recibiendo en el momento de aprender y eso va a ser en que usted aprenda un poquito diferente a lo que ya usted está logrando hacer. ¿Ok? Entonces, la alabanza lleva tres estrofas más el coro serían cuatro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar la manera o quiero tratar la manera de explicarles a ustedes, ¿no? Para que cuando usted interprete el canto o cante la alabanza pueda entender un poquito cómo trabajan ¿no? las partes. Entonces, las estrofas van a ir iguales. Fíjense bien. Normal. Fasqueo normal. Vamos, iba. Allá en aquel reino de paz y santidad ¿a dónde está el cordero y el anciano también? Allá no habrá tristeza ni llanto ni dolor solo ciudad de gozo y júbilo también lo saqué sencillo. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero es que vea la creatividad que usted puede tener en el momento de interpretar un canto porque cuando hablo de creatividad estoy dando a entender en que vamos a usar mismas notas mismos acordes pero con un toque distinto. ¿Ok? Ya tocamos fácil la primera estrofa pero mire lo importante de esto. Cuando usted le da la creatividad o le pone los toques principales o esenciales donde tienen que ir hace la diferencia y eso es lo que quiero que aprenda ahora. ¿Verdad? Vamos. Allá en aquel reino de paz y sanidad Es lo sencillo. ¿Ok? Ahora hagámosle un poquito de creatividad nosotros. ¿Ok? Vamos. Allá en aquel reino de paz y sanidad ¿Se fijó? De do re y sol ¿Se oye la diferencia? Claro que se oye la diferencia porque le estamos dando una creatividad distinta a tocarla normal o lisa ¿Verdad? Sin nada de adorno. Entonces eso es lo que hace la diferencia en el momento que usted aprende o canta un canto aunque sea dignario darle ese toque especial suyo y eso es lo importante. Ok. Vamos. Volvemos. Allá en aquel reino de paz y sanidad ¿A dónde está el cordero si va a notar si va a notar algo ya cuando termine el video va a quedar aquí grabado pero usted puede ponerle pausa y va a notar las notas. Entonces eso hará la diferencia en el momento que usted practique. Entonces vamos a ir allá en aquel reino do rey sol ¿Ok? ¿A dónde está el cordero mojado re séptima y el ande llano también reza sol Allá no habrá tristeza Ni do, re, ni sol Mi menor Aquí vamos de un solo Hacemos do, re, y sol Solo ciudad de gozo Y júbilo también Eso hace la diferencia Aunque usted lo puede sacar liso, normal Como dice, ok, saquese un coro en tres notas nada más Sí, se puede Y excelente Porque no le puedo quitar yo creabilidad a eso Porque usted lo puede hacer, ok Pero la diferencia hace lo creativo que sea usted Para poder interpretar el canto Esa es la diferencia Y eso es lo importante que nos hace a nosotros Ser un poquito diferente En el momento de interpretar una alabanza O que se escuche mejor el canto que estamos cantando Ok, vamos Última vez explico la estrofa Para luego pasar al coro Porque prácticamente todo va a ir encajando igual Sin diferencia a nada Lo que acabo de hacer ahorita Lo mismo lo voy a hacer, ok Nuevamente Allá en aquel reino de paz y santidad ¿A dónde está el cordero y el anciano también? Allá no habrá tristeza Ni llanto Ni dolor Son oscidas de gozo Y tú y lo también Veremos sus calles Calles de oro Aquí Aquí cambia un poco este toque que hay que hacer Esto es un puente que se usa para subir a do mayor Entonces Entonces, este que estamos aquí Vamos a usar Que es un sol séptima Para subir a do mayor Ok, este Solo lo que va a hacer usted es tocar La prima, primera cuerda El primer trasto Y luego toca En el tercer trasto La sexta cuerda Y escuche Ok, escuchemos Es como un puente Que va Para la parte alta Que es do mayor Ok Hace la diferencia Entonces Si usted no domina un poquito las séptimas Poco a poco lo voy a ir logrando En este caso El de sol El de El sí El de sol mayor Sería sol séptima Para subir a do Ok Entonces Todas esas cositas Poco a poco Si no las sabe Las veré aprendiendo Pero Es fácil ¿Verdad? Solamente hacemos las séptimas Así De ahí se voy Y vamos a do Ok Entonces Vamos al coro Veremos Ahí Me pasé a do mayor No quiero ir a do Porque es muy alto Quiero irme Mantener en el sol Siempre Veremos Sus calles Calles De oro Es el toque Que hice Ok Do Resétima Y sol Veremos Sus calles Calles De oro Séptima Sol séptima Aquí para subir a do Veremos Sus carros Carros De fuego Ángeles Y arcángeles Poblan la ciudad O que di que hermanos Vamos hacia allá ¿Qué pasa aquí? Eso se llaman adornos Ok Explico esto porque Siempre Pasa De que nos confundimos Cuando estamos aprendiendo Y eso es normal No es malo Siempre pasa Pero Cuando hacemos adorno Es una cosa No es que estoy haciendo Otras notas No es que estoy haciendo Otros acordes Son adornos Nada más adornos Que en el momento Que uno está bajeando ¿Verdad? Los hacemos Cuando tenemos Bajo incluido Que alguien lo está tocando Es diferente Porque eso lo llamamos rasgueo ¿Verdad? Es diferente Pero en este caso Yo hice un adorno Ok Pero me mantengo al sol Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Ángeles y arcángeles Tomplan la ciudad O que di que hermanos Vamos hacia allá Ahora si hago mi menor Adorno Re setima Y regreso al sol Do mayor Y caigo a do mayor Caigo a sol Ok Fácil ¿Verdad? Fácil Solo fíjense bien Cómo hay que hacerlo Y Practíquelo Que lo va a dominar Ok Bueno Siguiente estrofa Hermanos Aflijámonos Vengamos Señor Lo mismo vamos a hacer Entonces Cuando usted Ya Ya tenga la alabanza Por decir Ok Manonil Va a ser tutorial De la alabanza Ahí en aquel reino Ok Voy a tener la letra Lista Para ir poniéndolos a notas Donde tienen que ir Eso hace la diferencia En que usted aprenda Más rápido ¿Por qué? Porque Primero Su mente Se concentra En lo que va a escribir Lo que va a anotar Después Daniel Rivo Va a terminar ahí El video Va a quedar aquí Pero ¿Qué va a pasar? Usted tiene que seguir Practicando Entonces Eso va a ser la diferencia O O está bien Si usted quiere seguir Viendo el video Pues por mí Mucho mejor Hágalo ¿Ven? Entonces No hay problema Pero lo que yo quiero Que usted aprenda Es que Es importante Que usted escriba Las notas Porque Una Si no se las sabe Las va a aprender Más fácil Pero si en caso No la Ya la sabe Y usted lo domina Va a ser un poquito Más fácil Que usted lo haga Pero si no se sabe La letra de la alabanza Es lo mismo Que da Entonces Sea cual sea La circunstancia Usted tiene que tratar La manera De poder aprender De la manera Más fácil El captar Lo que esté Recibiendo ¿Ok? ¿Cómo usted iba a la escuela? Tenía que escribir ¿Verdad? Cualquier cosa Tenía que escribir Porque en el momento De los exámenes No le iban a decir Mira esto Fue lo que yo te dije El maestro No que tenía que Tú estudiar Lo que tú escribiste Así va de esto ¿Verdad? Ok Siete estrofas Mírenme Hermanos Aflijamos Vengamos Al Señor Se dio Los mismos toques Vengamos Al Señor Porque somos sellados Por el Espíritu Santo El que tiene este señor Le dice el señor Que limpie su alma De toda maldad ¿Se dijo? Entonces ¿Qué sucede? Volvemos lo mismo ¿Verdad? Siempre usted Siempre y cuando Vamos usando una nota Sol mayor Tal vez es otra alabanza Pero usted va a subir A do mayor ¿Verdad? En la letra En la letra Haga el sol séptima Que le va a dar Ese puente Que necesita Para que se oiga mejor ¿Verdad? Es nada más para eso No es porque Si no lo hace Oh my God Ya se Ya se metió en problemas No es eso Sino que es Darle una mejor realza Al alabanza Al canto Que usted está cantando Y se va a escuchar Mucho mejor ¿Ok? Ok Vamos ahí Segunda estrofa Hermanos Africanos Vamos Lo de lenta Lo de lo lenta ¿Ok? Hermanos Africanos Vengamos Al Señor Aquí hago la séptima Como es rápido el toque A veces lo hacemos Y a veces no lo hacemos Pero Si usted logra Controlar el tiempo ahí Y lo hace Porque es Segundos Cuestión de milésimas Que tiene que hacerlo Para subir a dos ¿Ok? Si lo puede dominar Hágalo Si no pues De ese tiempo Poco a poco lo va a lograr Pero Si lo puede hacer Hágalo ¿Ok? Vamos Hermanos Aflijanos Vengamos Al Señor Porque Somos Sellados Por el Espíritu Santo El que tiene Este sello Le dice El Señor Que limpie Su alma De toda Maldad Veremos Veremos Sus calles Calles De oro Veremos Sus carros Carros De fuego Ángeles y arcángeles poblan la ciudad Oh, qué dicho, hermano, vamos hacia allá Siendo menesterosos y pobres de la ley Mi alma sedienta busca el reino del Señor Ayúdame, te ruego, con tu mano poderosa Porque siendo débil yo quiero llegar ¿Ok? Y los mismos toques, los mismos toques hice, ¿verdad? Por eso es que hace diferencia, un poquito de contraste, un poquito de, ¿cómo le digo? No contraste, sino que sería un poquito de diferencia en el momento que nosotros interpretamos o cantamos la alabanza Entonces, hace que todo caje mejor, ¿verdad? Y eso es lo muy bueno que podemos hacer nosotros ¿Ok? Porque aquí dice, la tercera estroja Siendo menesteroso Do Re Re séptima, ¿verdad? Y sol Donde termina siendo menesteroso Y pobres en la ley Ok, ahí, pobre en la ley Suceden los toques Pobres en la ley Do, re, séptima y sol Mi alma sedienta busca El reino del Señor Y luego Ayúdame, te ruego Ok, aquí me equilqué yo Entonces, porque hice los toques antes, ¿verdad? El reino del Señor Ayúdame, te ruego Tu mano poderosa Porque siendo débil yo quiero llegar Veremos su calle Ok, si quieres meter ese ritmo Y otra cosa, ¿ok? Ahí trabaja un poquito Pero ahí estamos hablando de estilos No estamos hablando de notas Y eso es algo muy importante Que quiero que usted también vea Estilos o ritmos Es una cosa No tiene nada que ver Con notas o acordes ¿Ok? Es todo separado Porque las notas son Lo que ya usted sabe Sol, do, re, séptima Sol, séptima Mi menor, la menor Que son las que lleva la alabanza Pero Ya el ritmo Es otra cosa ¿Verdad? Porque ahí va a incluir Ya el rasgueo ¿Verdad? Ahí va Trabaja un poquito más El bajeo Nada más eso trabajaría un poco Porque el rasgueo va igual Veremos sus calles Calles de oro Veremos sus carros Carros de fuego Y que decir al cángeles Pobran la ciudad O que dice hermanos Vamos hacia allá Se fijan El rasgueo Va haciendo lo mismo Pero aquí como le doy un poquito más de bajeo En mi mano izquierda Entonces se escucha ese tiempo Un poquito más rápido En primer lugar Y lo otro es que Trabaja un poquito más los dedos Pero Eso pues usted Poco a poco Lo va a dominar En el momento que vaya practicando Déjeme No le toma mucha importancia aquí A los mensajes Déjeme chequear Dios le bendiga hermano Dice Elber Bendiciones hermano Con gozo hermano Con gozo hermano Amén Amén Flavio Cruz Dice Dios te bendiga hermano Gracias Plomo Hola hermano Daniel Donde se pierde Amén No ciervo Aquí estamos Ahí le dejo de tarea Que mañana escuche el testimonio Que subimos antes de este video Y eso es lo que ha pasado Pero aquí estamos Ya tratando de actualizarnos De recuperarnos 100% Pero aquí seguimos Ok Así que Está fácil Está sencilla la alabanza No está tan complicado Mañana Dios mediante Bueno ahora Ya aquí está Una doce pasada Pero mañana tengo Unos Unos cantos Con el piano Cantos de Deinario Y otras alabanzas Que estoy pendiente Con muchas cosas Verá Y quiero ir poco a poco No me vayan a A A quemar tan fácil No porque Hay mucho que tengo que hacer Y hay muchas cosas Que estoy pendiente De hacer Porque tengo muchas preguntas Muchas Preguntas que tengo que Responderles también Pero que poco a poco Lo vamos a lograr hacer Amén hermano Y lo vamos A escuchar Gracias siervo Entonces Fíjense En lo importante En el momento Que usted aprende Yo siempre Digo Y cada vez Que alguien me escribe O me pregunta algo Sobre los cantos Que hacemos O cantos de Inario Que para mí Son los cantos Más fáciles De Inario Que para muchos Es difícil también De tocar Pero Cada quien Dependiendo El aprendizaje O lo que esté aprendiendo Cómo esté aprendiendo Recibe La enseñanza Entonces Lo que yo digo Es esto Usted Concéntrese Primero Si está comenzando Concéntrese Primero En las notas Del canto Que está practicando O que está cantando O que se está aprendiendo Primero Concéntrese allí Cuando usted Tiene todo ¿Verdad? Por ejemplo En este canto Vaya en aquel reino Dije al principio Vamos a usar Sol mayor Un do mayor Un re séptima Y vamos a usar Un sol séptima Que eso Lo podemos dejar Como segundo plano Por decirlo De esa manera Por si en caso No lo dominamos mucho Porque Estos son Toquecitos mínimos Que tenemos que hacer Nosotros Para subir De una nota Principal A una nota alta O en este caso De El de sol Sería sol séptima Para subir A do mayor ¿Ok? Esa es la diferencia Pero como son Toques mínimos No muchos Los tomamos en cuenta Y eso Usted lo va a ver En cada tutorial Que usted mira O que usted ve Se va a dar cuenta Que no muchos Le hacemos realce A esto Pero Si Hace Que nosotros Mantengamos Un poquito El control De las cosas ¿Ok? Así que Fácilmente Nosotros usamos Sol séptima aquí Y subimos a do mayor Pero en el momento Que estamos cantando En este canto Que es rápido Es probable Que no lo vayamos a hacer ¿Verdad? Pero Si se puede Si Pocamos ahí Allá en aquel reino De paz y santidad ¿A dónde está el cordero Y el anciano también? Allá no habrá tristeza Ni llanto Ni dolor No su vida De gozo Y júbilo también ¿Ok? Entonces ¿Qué pasa? Vean que Ni cuentas Cuando metí El sol séptimo Como es rápido No lo No lo vemos En el oído Si yo lo capto ¿Verdad? Pero Es una cosita Que es muy diferente A Cuando nosotros Hablamos De notas En un canto O de adornos En un canto ¿Ok? Es bien distinto Pero Que lo podemos Valorar ¿Ok? Vamos a ver acá Dice Vámonos Plomo Gracias Amén hermano Ahí lo vamos a escuchar El testimonio Hermanos Una pregunta Si uno quisiera ¿Se le puede añadir Otras alabanzas A este mismo canto? Claro que sí hermano Claro que sí Es más Usted No cualquiera ¿Verdad? Puede hacer Pero sí lo puede O sea Por ejemplo Ay ¿Qué otro canto Podemos ver? Lo primero que tenemos Que valorar es Que llevemos El mismo tiempo ¿Ok? El mismo tiempo Porque eso es importante La otra Es que En el momento Que nosotros Interpretamos el canto Que cada Cuando vayamos a cantar El otro canto Que vamos a agregar No nos va a salir Ni muy alto Ni muy bajo Y eso es Que hace El contraste Un poco Que es donde Usted tiene que elegir Bien cabal Cuáles son los tres No sé si Si ustedes han visto Que a veces Se cantan Cantos de Inario ¿Verdad? En ciertas iglesias Cantan tres cantos De Inario Y hay hermanos Que de una sola vez Agarran los tres cantos De un solo Del primero Hasta el último Y es muy bueno Porque ahorras tiempo ¿Verdad? A veces se hace así Para que ahorres Un poquito de tiempo Y no pierdas Tanto tiempo En parar Y volver a comenzar Otro canto Pero si se puede Todo y cuando Que elijamos bien Cual canto sería Vaya Digamos En la cruz En la cruz Lo primero Vi la luz Y las manchas De mi alma Yo la ve Voy ahí Por fe Doví a Jesús Y siempre Feliz con él Seré Una idea ¿Verdad? Una idea Podría ser ¿Verdad? Ahora bien Como les digo Si son tres cantos Busquemos tres cantos ¿Verdad? Bien detalladitos Que los sepamos bien Y los pegamos Ahí Entonces Comenzamos Allá Ok Entonces después Fue medio El pecado Fue a Jesús En la cruz Ok Fue ahí Por fe Doví a Jesús Y siempre Feliz Con él Seré O al otro Podemos pegar ahí La otra pregunta Por eso Es donde usted Cuando practica Es lo que hace La diferencia En todo En todo Porque es ahí Donde usted Va a poner Hebra con hebra Porque es probable De que Allá en aquel reino Lo podemos dejar De último ¿Verdad? Que se cante Al final ¿Verdad? Y terminamos Con ese canto Y podemos poner Dos antes de esa Para Que llevemos Una buena continuidad Y terminar Con ese canto Entonces Son cositas Detallitos Yo no los veo Complicados Porque es algo Que en el momento Que usted practica O en el momento Que usted Hace Cualquier canto Usted lo que va a hacer Es lograr Enfatizar un poco En ello Y unirlos Y ahí está todo Es lo que necesita Pero la cosa está En que usted dice Ok Vamos a ver Un ejemplo Voy a dar Ahí en el El coro dice Veremos Sus calles Calles de oro Veremos Sus carros Caros de fuego Ángeles y arcángeles Por la ciudad O que dice Hermano Vamos hacia allá Permítanme Déjenme que me están Escribiendo acá Aleluya Dice Ok Gloria a Dios Dice Gracias por la ayuda Hermano Hermano ¿Puede añadir el canto Que dice Las promesas Del señor Mía Son El canto Quise decir Ok Ok Vaya Vaya Miren Aquí otra cosa Aquí estamos hablando De cadenas De coros Ok Pero si se puede Se puede Porque podemos Agregar Un canto De De inario En este caso Allá en aquel reino Y pongamos Coros Entonces Ya eso Ya no es canto Ya no es canto De inario Entonces Podemos hacerlo Es más Podemos tener Una buena cadena De coros Que comenzamos Con allá en aquel reino Y agregamos Coritos También Vamos Allá en aquel reino Ok Vemos el coro Veremos Sus calles Calles De oro Veremos Sus carros Carros De fuego Ángeles Ángeles Y alcángeles Poblan La ciudad O que Dice Hermanos Vamos Hacia allá Las promesas Del Señor Millazón Las promesas Del Señor Millazón En la Biblia Yo la leo Y yo sé Que es la verdad Las promesas Del Señor Millazón Y va bajando Ya Va bajando Ya Va bajando La gloria De Jehová Si este pueblo Empieza a orar El Señor Va a contestar Va bajando La gloria De Jehová Se fija Entonces Que es lo que hace Diferencia Aquí Tuvimos Un canto Y agregamos Dos coritos Las promesas Del Señor Millazón Y va bajando Ya Ok Entonces Se puede Claro que se puede Eso no nos va a impedir A que mantengamos Nuestro estilo O el ritmo Que estamos llevando El problema es Cuando no elegimos Bien el coro Que vamos a agregar Eso hace un problema ¿Por qué? Porque estamos llevando Un coro Imagínese Vaya Hagamos una Permítame Que me estoy creyendo Mucho Ok Sería bueno Que lo hiciera En el tutorial De piano Que dijo Que va a hacer Oh Vamos a ver hermano Mano 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 Plomo Dice Aprendí a tocar Con uno de tus videos De coros En piano Pero Espero también Hacerlo con uno De guitarra Bendiciones Amén Darío Eso es bueno Aleluya Que precioso se oye Amén Dios te bendiga varón Gracias Entonces Eso hace Diferencia Ok Mira imagínense Y esto que iba Nada más 20 minutos A durar Bueno Bueno Así soy Verdad Y lastimosamente A muchos Les caigo mal Por eso Creo Bueno Imagínense Estoy Estoy en eso También Voy a trabajar Con lo del piano Verdad También Porque Trato la manera De poder llevar Las dos cosas juntas Pero imagínense Ustedes Tenemos el canto Allá en aquel reino Le pusimos El coro Va bajando Las promesas Del señor Mía son Y va bajando Ya ¿Qué es lo que hace La diferencia En esto? Es Ritmo Ok Va bajando Ya Va bajando Ya Vamos Mismo ritmo Las promesas Del señor Mía son Mismo ritmo Ok Mismo ritmo ¿Verdad? Ahora digamos Comencemos Con las promesas Del señor Mía son Y va bajando Ya Ok Vamos allá Las promesas Del señor Mía son Las promesas Del señor Mía son En la Biblia Yo la leo Y yo sé Que es la verdad Las promesas Del señor Mía son Y va bajando Ya Va bajando Ya Va bajando La gloria De Jehová Si este pueblo Empieza a orar El señor Va a contestar Va bajando La gloria De Jehová Allá Allá En aquel reino De paz Y santidad ¿A dónde Está el cordero Y el anciano También Ok Aquí es Lo que yo quería Tocar Ok ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Y es donde a veces Nosotros nos cuesta Entender eso Nos cuesta Comprenderlo ¿Y qué es lo que pasó Exactamente? Lo que sucedió Es Las promesas Del señor Mía son Salió bien Va bajando Ya Salió bien ¿Qué sucedió Con el canto Allá En aquel reino? Lo que sucedió Es algo simple Sencillo Que el canto Es un poquito Más bajo Y quitó O le O le Bajó El tiempo Y estilo Que llevábamos Con los dos coros Al principio Eso fue lo que pasó El canto No se puede cantar Con los coros Si se puede La diferencia Es que tenemos Que poner El canto Primero Luego los coros ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces A veces Hay coros Que puedes cantarlos Al principio Y que termina Con una alabanza Pero no Todo el tiempo Pasa lo mismo Siempre Es raro Va a ser raro Que usted vaya A poner una cadena De coros Y que después Le vaya a meter Una alabanza Es raro Pero yo Lo más recomiendo Es que prepare Un canto especial De inario O dos Uno o dos Y ponga Los coros De último Eso Hace un poquito En contraste En primer lugar Perdón Porque Los coros Son cortitos Y son un poquito Más rápidos Entonces Eso Hace Primero Que la administración De la alabanza Sea más fluida Y termine Con un mejor Fluidez ¿Verdad? En el momento Que nosotros cantamos Eso es todo Lo demás Trabajamos bien ¿Ok? Así es que Hoy si los dejo Hasta aquí Hoy si los dejo Hasta aquí Espero que Este tutorial Sea de bendición Para ustedes Sigan orando Por mí Quiero estar 100% pronto Quiero recuperarme Lo más rápido Que pueda Yo sé que Con ayuda de Dios Lo voy a hacer Y con sus oraciones Lo voy a lograr Pero Ayúdenme ¿Verdad? Para seguir adelante Si usted no es parte De este canal Le invito que sea No pase los anuncios Tan rápidos Deje que salga El anuncio Ahí Pero Eso nos ayuda A nosotros Para poder Ir Ayudándonos En cada tutorial Que hacemos Porque eso nos hace En que la gente Lo pueda ver más Y podamos ser Mejores para otros Así que Gracias a todos Gracias a los que nos escriben Amén Manoplomo Reforzándonos Y quiero que Sigamos Vamos hacia adelante ¿Ok? Peleando siempre La buena Batalla Dios me les bendiga Nos vemos hasta aquí Y mañana Bueno Más tarde Dios mediante Estaremos con otro tutorial Por ahí Para que nos gocemos En el Señor ¿Ok? Cuídense Que el Señor les bendiga Bye bye ¿Ok? PODES 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 Gracias.